Chiquita Sorrisas contigo, me querías como yo te quiero, como yo te quiero Sorrisas contigo, de nuevo mi pobre corazón, vuelve a llorar Sorrisas contigo, tu alma blanca se murió a la media, se murió a la mía Sorrisas contigo, de nuevo mi pobre corazón, vuelve a llorar Porque al despertar, tu ya no estás, tu ya te has ido Porque al despertar, vuelvo a mirar que no eres mía Porque al despertar, tu ya no estás, tu ya te has ido Como golondrina que abandone el niño Sorrisas contigo, el amor que el sueño solo ha sido mío Sorrisas contigo, tu ya no estás, tu ya no estás, tu ya no estás Música Música Tú ya no estás, tú ya te has ido, como golondina que abandono el nido, se vuelve uno, el amor que el sueño solo ha sido mío. Música Música